¿Qué es el acoso callejero? Algunos lo justifican a partir de la costumbre que tienen de piropiar a cualquier mujer, pero para las víctimas se trata de un acto de agresión perpetrado por un desconocido que debería ser castigado con firmeza. Dana de Vilches conversó con mujeres que han sido víctimas de acoso callejero, habló con expertas e investigadoras sobre el tema y nos cuenta la historia. Sucede todos los días, a toda hora y en todo lugar. ¿Qué sentirías si te pusiera en una canción con el culo para afuera? Me ha pasado en todos lados, en la universidad, en centros comerciales, en la calle, en espacios que uno no se lo espera, como en teatros, digamos. Son cosas más sutiles, pero son cosas que igual se sienten como acoso. Salís a correr y todos los celadores te quedan chiflando, los conductores te chiflan y un montón de piropos. Las mujeres caminan en la calle bajo asedio. Los comentarios obscenos, las miradas morbosas y los silbidos están a la orden del día. El Observatorio contra el Acoso Callejero realizó un estudio basado en Managua, encuestando a mujeres de 14 a 55 años. Los resultados son reveladores. 9 de cada 10 mujeres han sufrido acoso callejero. Más del 60% acusa manifestaciones severas, como hostigamiento físico y persecución. El acoso callejero son prácticas de cognitación sexual, que se dan en espacios públicos, sean paradas de buses, estaciones de buses, mercados, que se da de forma unidireccional. Genera malestar en las víctimas y entonces estas condicionantes son las que hacen la diferencia del piropo. Porque el piropo es aquella palabra, aquella frase que se da de una persona que vos conoces y que va en el marco del respeto. Es un piropo cuando te lo dice alguien conocido, alguien que tiene la confianza. Por ejemplo, alguien tal vez con el que estoy saliendo y me dice que hermosa te ve hoy, sin agredir, sin decir algo específicamente de mi cuerpo. Me gusta cómo te queda esa camisa, el modo del gesto, como me lo dice. Pero un hombre de la calle que, no sé, te dice algo de tu cuerpo en específico y me dice, ¿cómo se te ve esto? Y te menciona eso físico. Es como, ya extraño, es alguien que no conoces, no tienes confianza. Y más con los gestos, con las miradas. Para mí es una ofensa porque hasta te dicen obscenidades y es súper incómodo para nosotros las mujeres. El acoso en el espacio público es tan común que es imposible encontrar a una mujer que no lo haya sufrido. Son gestos, sonidos, comentarios y hasta acercamientos físicos que son realizados por desconocidos, sin el consentimiento de las mujeres. Reunimos a cinco jóvenes universitarias para conocer sus experiencias. Recientemente estaba en la parada esperando el bus y un hombre mayor pasó a mi lado, me vio, se quedó viéndome y se detuvo frente a mí a decirme, o sea, se sintió con la libertad de decirme cualquier cantidad de obscenidades que se le ocurrieron. Pero así, detenido, parado frente a mí, diciéndome, viéndome con una mirada lasciva, bastante incómoda. Yo nunca he sido mucho de confrontar y en ese momento realmente me paralicé y me dio miedo y solo volteé alrededor mío a ver si había más gente en la calle para no sentirme tan sola. Mucho tiempo estuve trabajando cerca de mi casa y caminaba de mi trabajo a mi casa y más que todo era el cansancio de caminar cinco cuadras y que cuadra y media cuadra alguien hablándote. Y por más que los confrontaba y escuchaban a la media cuadra, seguían. Es más que todo, creo que ese seguimiento, esa insistencia, que a uno, yo creo que ya llega un punto en que las mismas mujeres, por lo menos en mi caso, te cansaron de defenderte. Es un tipo de agresión, violencia, sobre todo porque agreden tu autoestima. Yo siento que cada vez que me dicen alguna obscenidad, porque realmente no son piropos ni siquiera, van restándome autoestima. Siento que hasta me llego a sentir culpable de qué estoy haciendo para recibir esto. Entonces sí te van como bajando los ánimos y te pueden cambiar hasta un día tu estado de ánimo. Si desde pequeños son educados. María Teresa Blandón es experta en género y dirige la organización La Corriente Feminista. En el origen del piropo está la idea de que quienes deben de tener el protagonismo en el ámbito del romance, de la sexualidad, de la conquista, son los hombres. Entonces a todos ellos se les enseñó desde muy pequeños que es su prerrogativa expresar públicamente lo que piensan respecto de una mujer, respecto de su cuerpo, respecto de su forma de expresión y tal. Entonces desde la infancia esto está considerado como un derecho. Desde que le decías a los niños, mire ahí va una muchacha, láncele un besito, dígale qué bonita que es, dele un besito, tóquela, agárrele la mano. La irrupción y la transgresión de las mujeres en los espacios públicos ha desencadenado mucho más fuerte las violencias. Porque es una forma de decir, ustedes pertenecen a los espacios privados, por favor reléguense. Si no tienen que aguantar cuando vayan caminando, que nosotros tenemos el derecho de decir lo cuanto queramos. Pero es cuestión de no conocer, de no tener conciencia de que todos y todas tenemos derecho a circular y tenemos respeto por ello, porque simplemente somos seres humanos. Para registrar una experiencia común a todas las mujeres, realizamos este experimento. Ella es Olimpia, caminará por espacios de tránsito comunes con una pequeña cámara en la cartera. Esto fue lo que sucedió. La psicóloga María Auxiliadora Alfaro es directora del Centro de Desarrollo Psicosocial de la UCA. Ella define las consecuencias del acoso. Puede tener diferentes niveles de efecto o intensidad. De acuerdo a eso, van a ser los síntomas típicos, ¿verdad? Porque puede ir desde una sensación de malestar e incomodidad que no trascienda hasta un problema en la salud mental de la persona que recibe el acoso, que generalmente son las mujeres. Las manifestaciones psicológicas pueden ser muchas. Desde problemas de estrés, de reacciones de estrés aguda, que son trastornos y alteraciones, no es un estrés como el que vivimos a diario por laboral, por agarrar el bus, por agarrar el taxi, por llegar temprano a trabajo. Es algo que te limita, que te impide, que te paraliza y que tiene como consecuencia alteraciones de sueño, alteraciones en los hábitos alimenticios, alteraciones en el estado de ánimo, sensación de mucho temor, miedo, pesadilla, ¿verdad? Y que incluso te puede llevar a cambiar los hábitos cotidianos. El estudio del observatorio también reveló cómo el acoso cambia la conducta de las mujeres, coartando su libertad. Las mujeres al sentir inseguridad por los espacios públicos comienzan a cambiar su ropa, ya no utilizan la ropa que con esta me acosaron, entonces mejor la cambio, por ejemplo. Comienzan a andar con otras personas, no les gusta andar en los espacios públicos solas, comienzan a cambiar los horarios, piensan que también salir a una determinada hora y pueda incrementar el acoso callejero. También cambian las rutas, tiene que ver con la frecuencia que pasa en los espacios, porque no importa si te cambias la ropa, no importa si te cambias de rutina, en todos los espacios que vayas circulando, las mujeres han presenciado manifestaciones de acoso callejero. ¿Qué hacer cuando un hombre te acosa? Cada mujer tiene sus propias estrategias. He tenido que cambiar rutas. Cuando iba a la universidad trataba de alternar las calles por las que me iba la parada, porque ya sabía que si el día anterior me encontré a alguien en esa calle, entonces el día siguiente pensaba en eso, entonces trataba de irme por otra calle, igual con la manera de vestir. Si ya sé que me voy a ir a la parada y me tengo que ir en taxi, entonces ya busco una camisa más cerrada para no llamar mucho la atención. Seriedad, caminar rápido, no hacer contacto visual con posibles acosadores, hombres que vienen de frente, trato de lucir lo menos atractiva posible, un jeans, una camiseta. Las expertas recomiendan mantener siempre la calma y seguridad. Cada quien verá en su propia circunstancia si la estrategia de la confrontación es buena y no la va a poner en demasiado riesgo, si el emplazamiento puede ser eventualmente seguro, porque no se trata tampoco de exponer a las mujeres. La mayor parte de los acosadores tienen respuestas pasivas, muchos huyen, otros, solo el 1.1% tiene una respuesta agresiva ante una mirada de desagrado o ante una muestra de exigencia de respeto. Cuando uno se confronta y vas a llamar a la policía o esto, te empiezan a pedir disculpas porque no quieren que sus mamás se den cuenta, que sus esposas se den cuenta, entonces es algo que tal vez ni siquiera la familia sabe que ellos en la calle hacen. Para frenar el problema, las mujeres apuestan por una educación integral basada en el respeto a los derechos humanos. Una estrategia importante es reflexionar con los chavalos, porque igual que en otras formas de violencia contra las mujeres, si los hombres no cambian, las mujeres no vamos a poder liberarnos de este peso del acoso callejero. La educación desde todos sus puntos de vista, educación formal, no formal, puede generar los cambios. En los centros de trabajo, el hecho de que se comience a sancionar a aquellas personas que son trabajadores debidamente identificados y vayas a poner una denuncia en el centro y seas sancionado, son formas que van a ir cambiando poco a poco la visión que se tiene acerca del acoso callejero. Tomo fotografía de la placa del carro, de la empresa, llamo a la empresa, denuncio, o sea, toma bastante, me tomo mi tiempo, que considero que podría hacer otras cosas con eso, pero considero que es para defenderme porque no hay nadie que te defienda. Y he tenido buena respuesta de muchas empresas que sancionan a la persona de diferentes formas. ¿Qué sentirías si por la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? La música también es un arma contra el acoso. La Gaby Vaca compuso hace más de cinco años la canción con la misma moneda, un verdadero himno para la defensa de la mujer. Si vas por la calle recordá respetar, te parió una mujer, no seas animal. Las mujeres sufrimos violencia en todos los ámbitos, pues, pero la calle es como el más increíble porque está ahí delante de todo el mundo. Y eso es justamente lo que queremos reivindicar, que delante de todo el mundo, o no delante, o a nivel privado, las mujeres seamos respetadas. Con un poco de voluntad y mucha educación, quizás sus hijas o nietas puedan caminar en la calle sin temor al acoso masculino. Lo que busca el acosador es debilidad. Y lo que nosotras tenemos que aprender es tener más fuerza y estar dispuestas a romper el silencio. Eso es lo que dicen las mujeres que han sido víctimas de acoso callejero. La mayoría de los hombres que intentamos entrevistar para este reportaje no quisieron hablar ante las cámaras de esta semana. Al menos nadie quiere admitir que le dice obscenidades a una mujer. Pero todo el mundo sabe que esta es una práctica cotidiana que hasta ahora empieza a ser objeto de una censura social porque las víctimas así lo están reclamando y porque están empezando a defenderse y a reaccionar. ¿Qué piensan ustedes, hombres y mujeres? ¿Qué se debe hacer para frenar el acoso callejero? Háganos llegar sus opiniones a través de nuestra página en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!